La comisión fue nombrada y tuvimos la primera reunión de plenario a los efectos de distribuir cada uno de los integrantes en las distintas comisiones que integran el grupo. Entonces empezamos a trabajar el lunes pasado y seguiremos trabajando hasta el día de la fiesta. Arquitecto, ¿qué ya se está planificando para la fiesta de la Patria Ucha? ¿Ya se están analizando modificaciones en comparación a lo que fue la última edición? Bueno, creo que hay varias cosas. Una es que el señor Intendente pretende que se agreguen algunos días, que puede ser de sábado a domingo, de domingo a domingo o de lunes a domingo. Eso se está estudiando por parte de la comisión a los efectos de no solamente decir que es de domingo a domingo o de lunes a domingo, sino de ver qué es lo que se realiza en esos días. El señor Intendente ha propuesto que sean unos días de juventud para la juventud, para artistas locales, para... En fin, hay una serie de iniciativas que la comisión tendrá que estudiarlo y fundamentalmente, como ha sido norma de esta comisión durante los 36 años, ver cuánto es el costo de agregarle días más a la fiesta. Arquitecto, el desafío más importante, tomando en cuenta el desarrollo del tiempo, las nuevas generaciones, es mantener la identidad, porque eso es lo que significa patriaucha, las tradiciones, el folclore. Eso, lo que te acabo de mencionar, es el principal desafío que tiene por delante la comisión organizadora pensando en la nueva fiesta? Yo creo que desafío todos los días, incluso en la organización. Yo he sostenido dentro de la comisión siempre que tenemos que estar con la mente lúcida para crear situaciones y para ir creando cosas a los efectos de llamar la atención al visitante. Si no, la fiesta se torna monótona. Por eso se han creado cosas nuevas. Por ejemplo, te voy a decir que yo estoy asombrado, la repercusión que ha tenido el concurso de comida de niños, sobre todo a nivel de la televisión nacional. como esos niños de 6 a 12 años, cocina en el fogón criollo, cosa deliciosa. Tal es así que el Ministerio de Turismo les trajo un presente a cada niño que competía a los efectos de incentivar el desarrollo de la comida criolla. Por ejemplo, hay otras actividades. Entonces, en fin, siempre estamos creando y para eso creo en la inteligencia del ser humano y fundamentalmente en la inteligencia de los compañeros que integran la comisión. Arquitecto, recién hablabas que la fiesta de la Patriarcha se podría extender por una semana o una semana y un día. ¿Eso seguramente va a generar cambios en la programación o cosas que uno por ahí ya entendía que están establecidas? Por ejemplo, la misa el día domingo, la inauguración del tradicional evento. Seguramente también es algo para ver próximamente. Sí, y el costo, como te dije. No te olvides que nosotros nos manejamos económicamente independiente y gracias a Dios, gracias a Dios, no hemos perdido dinero, aunque a veces salimos parejos punta a punta, ¿viste? Pero creo que eso ha permitido que, si bien la Intendencia Municipal hace su soporte y fundamentalmente con la infraestructura, con la ayuda de los camiones, de personal y demás, es una ayuda muy valiosa, pero que no es del grado, del costo que fue la fiesta pasada, que fue de un millón doscientos mil dólares para recaudarlo durante la semana. Arquitecto, para finalizar, la situación económica que tienen los países vecinos, tanto Argentina, por la diferencia cambiaria, bueno, también siempre está la competencia de Brasil, ¿puede dificultar en algún punto lo que es tradicionalmente la concurrencia de la fiesta, por el tema de la competitividad, bueno, por diferentes temas que se analizan? Mi opinión particular no es el nombre de la comisión, sino particular, yo creo que la persona que le gusta el folclore y que le gusta la tradición, viene igual. Nos pasa a nosotros cuando teníamos un cambio diferente, íbamos igual a Jesús María o a las fiestas brasileras, o sea que creo que eso no es una dificultad. Será, sí, la dificultad de que en lugar de estar los ocho días, bueno, voy y estaré tres días o cuatro, pero creo que eso no es una dificultad. Y sobre todo, creo que lo más importante es hacer la fiesta atractiva. Por eso te dije que hay que estar creando permanentemente la creación de nuevas actividades a los efectos de presentarla al público.